Para poder pensar en la soberanía energética me da la impresión de que hay que trabajar sobre varios ejes, entre ellos lograr un proceso de desmercantilización de la energía o sacarlo de la esfera de mercado, lograr democratizar el sector de la energía, lograr construir escenarios alternativos diferentes a los tendenciales y poder construir una alianza que nos permita dar una lucha de poder por la soberanía. El rol que tienen los trabajadores y las trabajadoras posiblemente sea el de motorizar, viabilizar un acuerdo social mucho más amplio con todos los sectores de la sociedad para poder construir una sociedad que tenga también una característica energética diferente.